sean bienvenidos una vez más a turgo forston yo soy char continuamos esta historia muchachos esta historia de doom ay cabrón esperate anito anito terrestre maldita sea cuánta que nos estamos viendo esto que había un secretillo está muchachos ya nada más eso es todo un discazo carambolas como no como no me lo chingo me lo llevo me lo llevo a casa por donde tenemos que irnos a ver por aquí es una de las funciones también por arriba de hecho es por arriba hay que ver qué anda haciendo por acá cuando me decís en unos cuantos sujetos anito lito volvemos a ver recibes de esta manera chingado para yo también tengo la culpa por confiar en en anitos terrestres muchachos voy qué es eso no sé pero la agarré así sabroson aquí está aquí está a ver vamos a abrir esta onda vamos a ver cómo va no poco ahorita descubrimos no se preocupen demonios ya sabemos qué hacer aquí nosotros carambolas existe es ver qué tranza a ver qué bajo abajo no hay nada arriba encontramos un secret de este lado sólo hay armitas y ya vimos que es por arriba me vieron si este es ver poner un poquito de atención el pedo es cómo hacer funcionar esto no sirve la disparación aquí muchachos y tienes cansado muchacho antes me que ya es bien antes parecía que eras buen sujeto y un chanito es pero ahora ya no confío en tus porquerías ya eres una mala persona has cambiado de todo el tiempo que nos íbamos conociendo hasta allá vi pero me tantito vuelve a bajar por favor ahí está ahí está ahí está ahí está ya me había espantado un poquito muchachos vámonos un chacalaca buenas buenas tardes hijo de tu madre creo que no debí creo que no debí shit 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 oh shit oh shit me vine a encerrar aguanta 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 muchachos aguantan aquí es onda de no vaya a caer tope aquí es onda de saber este moverse muchachos porque acá está este carnalito eso ya le botamos uno aguantan 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 chiste acá moverse moverse pece avi que te escondes muchachos dónde vas y donde vas cabrón me quiso como que me quiso este de alguna forma este con esa mano a gandallar no se fue a dar la vuelta supongo porque no lo veo el cabrón Sí, se fue el cabrón Hijo de su madre Escuditos, mira aquí está Ay, vente, no le di Cosita Aguanten, aguanten Ay, cabrón Como que ahora andan todos muy cabrones, ¿no? Muy luches A la madre Ven aquí, güey ¡Demonios! Nada más descanso un tantito del juego, muchachos Y estos güeyes se vuelven lujos Pero bueno, espero haberlo matado Mira, ahí hay energía, muchachos Ahí hay energía Aquí hay sangrita, ya tengo llena un poco la sangrita Vamos, que Este lo tenemos que golpear, ¿y qué hace? ¡Rayos! Tenemos que activarlo primero Buenas tardes, señor ¿Todo bien? Eso, eso es todo, demonios, eso es todo Yo estoy feliz con su Con su tranquilidad, güey Ajá, ajá, ahora Vamos No, no funcionó Lo intenté todo, muchachos Vámonos Se acabó aquí Diablos, le agarré esa madre Ni modo Uh, pues veamos, veamos Supongo que ¿Qué tipo de energía le podemos dar a esta madre? Disparo No lo creo No lo creo Sí Hijo de su madre Hijos de su madre Tenía que matar a este cabrón Ah, cómo son castrosos A ver, a ver Ya está activada ¿Ya ven? ¡Eres el cabroncito, chingado! Ya no voy a perdonar vidas, muchachos Disculpe que me suene muy matón Pero no voy a volver a perdonar una vida Matando demonios Yo soy muy violento Yo soy muy mal Una Y dos Y tres Ahí sale Vámonos 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 Eso es todo, carambas Era bastante intuitivo, pero Ah Eso es de andar No, no, no No me estoy cansando Vamos a doblegar tu voluntad Ah, no, espérame tantito Es que eres cabrón Hijo de su madre Ah, maldita sea Aguanta, deja Deja ordeñar un poquito esos güeyes Porque Son bien castrosos Vámonos Hacobalitas de todo De todo, muchachos Eso Vamos, ordeñados Ordeñados, muchachos No se sienten utilizados Muchos zombies pedor Aquí hay muchas cosas Nos va a cargar el payaso A ver, vamos a llegar pesados Vamos a llegar pesados Demostrándoles quién manda Va Hola Buenas tardes Vine a cobrar una vida De un sujeto No Oh shit Oh shit Ya se abrió Te los dije No seas mamón Salieron de todos lados Eso Ven acá, ven acá, ven acá No Bueno, es que te deshaces De uno pesado al principio Y con eso tienes Para Para continuar Un poquito más tranquilo Vaya No Bueno, eso digo No es mi teoría Tal si luego No lo hago bien Hay que abrir Ya está enchufado Venga Sigue Anda la osa Se aventó la Peter Parkers Hijo de su madre Esa no me la sabía Chau Ay, chau Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ven aquí, ven aquí Ven aquí Necesito de tu ayuda Eso Tranquilos Tranquilos Se viene Lo pesado ¿Por qué? Porque ese güey Ya le dio miedito El Ruco Tiene miedo Vámonos Como chingados No Vamos a ver muchachos Aquí se viene Algo heavy Algo pesadí Algo choncho Algo que ya Voy a valer Madre Tengo que destruir Esa más Qué tranquilidad Qué silencio Caramba A ver Qué tiene que atravesar Eso Esa caja Tal vez Pues vayamos a ver que chingados Esos son los retos Ahorita vemos No se preocupen muchachos Primero hay que ver que tranza Como se maneja esto Que es lo que Porque de allá venimos Aquí hay mucha sangre Es de este lado a huevo Oh la madre no había visto a este wey Oh mi dios Oh my god Oh Entonces ahí le tengo que pegar Con algo no supongo A ver ahí puedo volar ahí También allá oh dioblos Oh shit Esto de andar saltando como Spiderman no es lo mío muchachos Pero vamos a intentarlo Ahora por allá Eso Vamos para arriba Sigamos ascendiendo muchachos Que aquí tiene que estar la respuesta Eso Como que se me fue un piecito Rayos Me dice chaparrito Muchachos A ver Que tranza Que alguien Me explique please Porque realmente No se que demonios Estoy haciendo Ah si ya ya Vente y me vamos Para acá Eso Chingado Eso es un madrazo Para mis tobillos Muchachos Vale Vámonos Destapa esa cloaca Que salga la porquería De una vez Va a revivir ese wey No verdad Están esperando a que me baje Venga Venga No hay pedo Vayamos a la luz Oh Oh Tómala Ay que bonito Se vio eso Se vio muy épico Muchachos No les voy a mentir A la madre Mira que loco Buenas tardes señor Disculpe Disculpe Por mi atrevimiento Venga Ya estamos aquí Solo esperemos Que nos vaya bien Muchachos Nos va a ir bien Estoy seguro Siempre y cuando Ya llegamos No te temo Aún más ganado Te estoy esperando Pues Mira Si fueras tan pinche valiente Quebrón Ya hubieras salido Ya hubieras salido Ya hubieras dicho Como venga Que se rife Que hay aquí chingadasos Pero no Sigues corriendo Y tengo que estarte Yendo a buscar Tengo que estar Ya regresé aquí A este lado Que es donde estaban Todos este Ahí rifándose Sus oraciones Ahora tengo que tomar Otro pinche elevador Porque el señorito No se quiere enfrentar Chingado O sea Yo sé que no tiene La responsabilidad De hacerlo Pero bueno O sea Por cortesía Dice a ver Vamos a darnos Unos buenos chingadasos Ah caray He dado toda la vuelta Muchachos Inclusive ya voy a salir Por donde llegué Vamos a ver Vamos a ver Hola amigo Dame esa monedota A ti te pesa mucho Y a mi me sirve Eso Vientos Vientos Ya veremos Que onda Ya veremos Que onda Conviene llegar pesado O inteligente Yo digo que inteligente Muchachos Vamos a ver Que podemos sacar Ya saben Ventajita de aquí O algo Oh shit Era una trampa Una trampa Maldita Una trampa Que está acabando Con mi corazón Hijos de su madre Oh Alguien me vio Hijo de tu Es que eres chismoso Cabrón Como Como pocos Hijo de tu madre Eso No 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 pity No Eso Tranquilo 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 Me entraron Pero como todo Chingón No seas mamón Hijo Ven aquí muchachos Rebésame mi vida Eso Tú que chanda Estás de pinche chismoso ¿Eh? Tú que estás de maldito chismoso Maldita Eso Antes de Aguanten Aguanten Oh no Me fui a meter al desmadre Opa Déjate de eso Ven aquí muchachos No seas mamón No seas mamón No seas mamón También cabrón Aguanten Aguanten Estoy un poquito nervioso Muchachos Sepan comprender Sepan comprender Que los nervios Cabrón Madre Es que estos Es que estos Güeyes Los es mamón Los es mamón Los es mamón Los es mamón Don't be mamón Don't be fucking mamón Ver Que rabinen todos Estos güeyes Son Gastrosísimos Ya les dije Sé que esos güeyes Son My life ¿Verdad? Gracias señor Ya está Ya está muertito Ustedes Ven Se perigiense Se perigiense Y luego Para ustedes No estén chingando Por favor Venga Venga Vámonos Ha sido pinche rápido Órale Chiquiadas Órale Órale Chiquiadas Más Y cómo no Uff Tenemos ya La ventaja Muchachos Ya nos decimos De sus De sus jefes Grandes Vamos a sacarle Un poquito De Comisión ¡Ah cabrón! Me es O sea Qué caballero La verdad Qué caballero Pero me espero Buena onda Me espero buena onda Pero ya Tiene que venir Tiene que venir Aguanta Aguanta No seas mamón No seas mamón No Hijo de Y yo pensando Que ¡Oh! ¡Demonios! Hay que huir Vámonos Otro ¿Cómo chingado? No Chiquiadas ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vamos 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 Escudito Escudito Poderoso A ver Aquí tengo Un poquito De ventaja ¿Dónde estás Pinch chingadera? No Tú No Tú No Tú No Tú No Eso ¿Cómo me los Finté Muchachos? ¡Oh Dios! Tú también Cabrón ¡Cuál Madre! Allá Voy Allá Voy Allá Voy No crean Que estoy nervioso Muchachos Este es mi estado Natural Tengo que decirlo así ¡Ay! ¡Hijo de la chica! ¡Hijo de la chica! ¡Hijo de la chica! ¡Gordito! ¡Ah! De parte De todos Nosotros ¡Hijo de la chica! 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 ¡Todo también chicao! ¡Uuuh! Aguanten 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 Porque estos cabrones Ahí, ahí venía Ahí está, aquí está Ahí está Aguanten Eso Ven aquí muchacho Ahora tú Tranquilo Tranquilo también Por favor ¡Diablos! Fíjense que no estuvo tan fuerte O sea No fue una pelea tan así Tan asquerosamente difícil Pero si me sorprendieron bastante Estaba así como de, oh hijo de su madre Y de este lado, ay el otro, ay el otro Ahí estuve dando pinches vueltas, ya ven Ya ven como es, como nos las gastamos En este canal muchachos Gritando, llorando, todo lo que sea Lo que sea chica Pues para estamos aquí, no Venga, oh hijo de su madre Fíjate que había un chilo de munición Por todos lados, eh, bueno de Más bien de Ah mira, perdón, perdón ¿Puedo pararme aquí? Sí, ah huevo Ah shit, no alcancé Bueno, ya está Vamos, vamos a ese pinche lugar Que no se, ah, espérame Espérame Oh Dios, ¿qué es eso? Oh mis ojos ¿Qué le pasó a mis ojos? Estoy corriendo como pinche loco Ah, no parece que me hubiera venido bien chingón hace rato Venga Uff Se ve que se viene lo bueno Muchachos Ustedes disculparán Si me pongo más nervioso De lo normal, eh Pero, ay wey No me dejan moverme Porque es una persona tan curiosa como yo Se aventaría Bien, acabamos esta onda de la base De los hectáreos No sé si Si eso es bueno Así de que tengamos que este Continuar este otro Encuentro con un buen de personas Con un buen de De sujetín Aquí me tengo que cubrir ¿Verdad? 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 ¡Rayos! O ya O ya estamos cerca Muchachos De lo bueno O realmente ¿Verdad? 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 Aguanten Aguanten ¿Quién más? ¿Quién no anda disparando? ¿Verdad? Espérense 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 Está chingando Oh sí Lo habíamos dejado Bastante Madreado Pero bueno Así es Vamos Abajo Abajo Ah cabrón Si eras tú Güey Qué pinche asco Me das Qué pinche asco Me das Ven aquí Ven aquí Porquería Eww Asquísima Oh diablos Muchachos Sí Inmediatamente Después de esto Sigue el maloso Lo continuamos Chinga Si me vuelven A poner un nivel Así como de Como de este Vámonos Uy güey La pinche viaje astral Creo que ya Estamos llegando Hola Buenas 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 tardes Vengo aquí A matar a su jefe Pásale mi jefe Pásale Nada más Con credencial Hermano Creo que sí Muchachos Creo que Sí Se viene Lo bueno Se viene Lo buenazo A ver Te va a estar peleando Todos Espero que se dejen De pelear Ah Espérate Pues Yo no me podía mover Cabrón Puches gachos Toma No me podía mover Y estos Me están Moviendo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Dios de Madre Espérame 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 Bueno Tú eres Tú eres La zarzosa Eso Eso Vamos de Eso Madre Venga Allá vamos Muchachos Deseenme Suerte Porque siento Un poquitito Que la necesitaré Madre ¿Quién me pegó Ahora? ¿Ahora quién Me golpeó? Espérame Espérame Vértebra No vi ¿Quién me pegó? Ah Huevón Joder Tu Madre Rayos Muchachos Me estoy perdiendo De mucho Digo Me estoy Este Clavando Tanto Se me están Yendo Las ideas Y todo el pedo ¿Eh? Joder Su Pucha Madre ¿Cómo Pretendo Que Ya pasé Así de sencillo Chico ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Cómo no? Espérense Espérense ¡Oh! Si hay mucha munición Tirada Es porque se viene Algo bueno Vamos a ver ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Esta es la lanzamisiles ¿No? Detonar los misiles En el aire Ah O sea Los aviento Con un doble Golpe Rafa Con guía Oh Ese es bueno Ese es bueno Venga Venga Sí Eso Son guiados ¿Cómo carajos? No Carambolas Gracias Vega Ya vi que sí Te amas Vega Vámonos Vámonos Que aquí espantan Muchachos Nada más Dame uno Dame uno Dame uno Eso Con uno Es que con uno Me voy a gastar ese Pero todavía Ni siquiera lo iba a usar Oito Oh Un nuevo Pinky Demonios Muchachos Como voy a enfrente Punto débil Es la colita Oh Diablos Que bueno Que me detuve A leer Muchachos Que bueno Que me detuve A leer Este último Encuentro O lo dejamos Para el otro No Yo creo que Así en este Menorito Chingas Para luego es tarde Muchachos Para luego es tarde Ahí llegó Pinky ¡Llego Pinky! ¡Ah! Vale Pinky In the fucking ass Ay pinche Pinky No, no Várate No seas mamón Pinky 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 No seas pendejo Esquiva Esquiva No No Esquivito Estoy Estoy con Pinky Cerebro No No Pinky No Tranquilo Pinky No 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 La cola La cola Eso ya Otro Pinky Maldita sea Es que Qué pedo con ustedes Cabo Qué pedo con ustedes Qué pedo con ustedes Córtalo Córtalo No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Aléjense todos Shit Mi vida Qué bueno que agarra una hernita extra Es que tal Oh pinche Pinky No seas huevón Pinky no Pinky no Pinky no Pinky no Está en serio Pinky Pinky Guata Guata Pinky Holy shit Me están diciendo Que el punto débil Es la puta cola Es que Pinky Me pudo con nervioso Muchachos No No Oh No Pinky No Pinky 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 Levanta el pete Aquí vamos a dejar este video muchachos Creo que me llegó mucho Así me saturó de información De nuevos monstruos, de todo, bien asqueroso Y al parecer todavía nos vamos a enfrentar Al pinche este sacerdote Estuvo intenso, estuvo intenso Pero hasta aquí vamos a dejar este video muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse y darle un gran like Si algo lo más mínimo les gustó de este video Nos veremos en una nueva edición De esta serie de Doom Eternal Yo soy Chad, bye